Muy bien, y si hay algo que repitió en reiteradas oportunidades el Presidente de la Nación convoca para que los argentinos tomemos conciencia clara y absoluta de cuál es la realidad de nuestro país es no hay plata, el dogma presidencial, aquí no hay plata. Y bueno, es nuestro intenso, para nosotros también, para todos, en torno a esto de aprender a decir no. Por ejemplo, estos consejos para decir no. Decir no, no tiene que ser algo negativo, si la otra persona es abierta, flexible y tiene sentido común va a aceptar un no como respuesta. Dos, argumenta que dices no, hay que ser sincero para poder autoafirmar nuestra identidad y argumentar nuestra autoestima. No fomentemos el egoísmo, hay que decir que en otra ocasión seguramente podrías estar a disposición de la persona a quien le estás diciendo no en estos momentos. También aprender a decir no, no se trata de un no seco, corto y que deja frustrado a tu interlocutor. Hay que utilizar un poco de educación y quizás también un poquito de seducción. Hay que proponer alternativas. Si usted piensa que no es la persona indicada para realizar esta negativa, puedes proponer a otra persona. No hay que mostrarse tan accesible. Primero, atender tus propias prioridades e intereses y luego, si es tu deseo, hay que mostrarse mucho más accesible a los demás. Bueno, algunos consejos para decirnos, se los vamos a mandar también al presidente de la Nación para que sea leve en ese pedido o en ese dogma presidencial de decir no hay plata.